En otras noticias, decenas de personas fueron evacuadas de sus hogares en Glendora, California, ante el peligro avance de un incendio forestal que ha desatado y arrasado con varias viviendas. Las autoridades creen que manos criminales estarían detrás de sus fuegos de maleza y Jaime García nos amplía. Casi dos mil acres de maleza han sido consumidas por el llamado incendio Colby, que se inició esta mañana en las secas colinas del suburbio de Glendora, al noroeste de Los Ángeles, y en el que 700 bomberos luchan por aire y tierra contra las llamas. La llamada llegó como a las 5.50 de la mañana. Nuestra primera unidad estaba ahí en tres minutos de que empezó el incendio, pero el incendio se estaba moviendo muy rápido. Tenemos viento y la topografía muy difícil. La policía arrestó a tres personas como sospechosos responsables del incendio, que hasta el momento ha destruido dos casas. Pues ellos tenían el olor de fuego y estaban sucios, y yo pregunté de dónde vinieron y me dijeron que ellos vinieron de dónde pasó el juego, pero ellos dijeron que ellos no lo hizo. El jefe de la policía de Glendora reveló que después de ser arrestados y entrevistados por detectives, uno de los sospechosos admitió que habían prendido una fogata para calentarse, pero ésta se salió de control. Uno es hombre hispano y tiene como 22 años, y los otros dos son dos güeros. Dos mil personas fueron evacuadas por el incendio, que se registra en la que debía ser la temporada de lluvia en el sur de California. Una fianza de 20 mil dólares se ha fijado para cada uno de los tres personas arrestadas, que son sospechosos de haber causado este incendio. Mientras tanto, los bomberos temen que con la llegada de nuevos vientos de Santana, este incendio vuelva a propagarse hacia la zona norte, donde todavía no ha llegado. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.